Doctor Polino, ¿cómo le va? Rodrigo Villarreal, Juan Isitroni para Radio M de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo anda? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo empezaron el año? Y aquí con algunos inconvenientes, por supuesto que no somos una isla de lo que sucede en la Argentina, ¿no? Esta cuestión de los aumentos de precio, ahora digamos, llevados por ejemplo al combustible, que seguramente se va a trasladar al transporte, y así, ¿no? En esta bola de nieve, o en esta sucesión de eslabones dentro de la cadena, ¿no? Sí, lamentablemente los distintos gobiernos que se han sucedido en nuestro país, han sido incapaces de enfrentar un fragelo en la economía argentina, que es la inflación. Y no se puede proyectar en el corto, mediano, y mucho menos en el largo plazo, con índices inflacionarios tan altos como lo que tiene la Argentina, que coloca a nuestro país entre las tres naciones del mundo con mayores índices de inflación. Cuando en todos los países de la Tierra baja el precio de los combustibles, en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, bajó a la mitad, en la República Argentina es uno de los pocos países del mundo en que aumenta el precio de los combustibles, teniendo una empresa petrolera estatal y reivindicando el hecho de haber recuperado nuevamente YPF para el patrimonio público, que participa en el 50% en el mercado de los combustibles en la Argentina, y sabiendo que nuestro país, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de cargas se realiza a través del camión, la influencia del precio de los combustibles en la estructura de costos, en una canasta de artículos de consumo cotidiano, es del 35%. Entonces, cuando sube el barril de petróleo, el precio del barril de petróleo en Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, a las pocas horas aumenta el valor de los combustibles en las estaciones de servicio de nuestro país, cuando el precio del petróleo pasa de 110 dólares a 40, 38, 35 dólares, en la Argentina lo aumentamos, el precio de los combustibles. Solamente el año pasado, en enero del año pasado, se bajó, usted recordará, un 5%. Pero resulta que en febrero se aumentó el 1, en febrero se aumentó el 1,2, después el 5%, terminamos 2015 con un 15% de aumento. Y ahora un nuevo aumento en el precio de los combustibles. ¿Sabe lo que veo, doctor Polino? Que también la gente no se entera demasiado de cuáles son los porcentuales de incremento, porque se entera cuando ve el número final de lo mismo que cargaba hacía 24 horas, cuando le genera un shock como el de este incremento del 6% del de hoy, ¿no? Claro, un 6%. Ahora, esto va a repercutir en la estructura de costos. Mire, la vez pasada un funcionario del gobierno nacional había calculado que trasladar un camión de la provincia de Santiago del Estero al puerto de Rosario salía más caro que trasladar del puerto de Rosario a Amsterdam. ¡Opa! Salía más caro... Claro, son dos tipos de transporte diferentes. El transporte más caro siempre dicen que son los camiones. El transporte de carga, digamos, por camiones. Habitualmente los otros, tanto el ferrocarril como el transporte de carga marítimo, son mucho más baratos, ¿no? Claro. Entonces, frente a los fenomenales aumentos de carácter especulativos que se produjeron en los últimos días del mes de noviembre del año pasado y los primeros 15 días del mes de diciembre, frente a los anuncios que habían hecho futuros funcionarios que iba a haber una devaluación del peso, una reducción o quita de retenciones a productos agropecuarios e industriales, la eliminación del cepo, etc. Se aumentaron, por las dudas, todo el precio de los artículos de la canasta básica de alimentos. Incluso pensando en un dólar de 15 pesos, cosa que después ni siquiera se dio. Ahora, es importantísimo lo que usted acaba de mencionar. O sea, a ver, la puja política electoral, no solamente de la campaña de Macri, sino también de los anuncios de Scioli. O sea, a ver, tengo que comprender esto, que el levantamiento del cepo de Macri, todas las promesas, digamos, de Macri antes del ballotage, y también la teoría del miedo, por así determinarla como un concepto, digamos, de campaña de Scioli, los dos influyeron en la especulación de estos noviembre-diciembre del incremento de precios. Claro, y los únicos beneficiados, en definitiva, fueron los grandes grupos del poder económico, las grandes empresas formadoras de precios, las grandes cadenas de supermercados, que seis grandes cadenas, de las cuales cinco son de capital extranjero, en perjuicio de millones de argentinos, sobre todo de los que viven de un ingreso fijo, sobre todo de los jubilados que perciben el haber mínimo. Los trabajadores tienen que esperar que se constituyan, discutan y acuerden las nuevas convenciones colectivas de trabajo, los nuevos salarios. Los jubilados, sobre todo los que perciben haber mínimo que es el 70% de la clase pasiva, que percibe 4.299 pesos por mes, tienen que esperar el mes de marzo a que se recompongan sus niveles de ingreso. Mientras tanto, van a poder comprar menor cantidad de bienes con el mismo dinero, o van a tener que pasar de primeras marcas a segundas, o de segundas a terceras marcas. Doctor Polino, en este marco, ¿cuál piensa usted, según su experiencia, que puede llegar a ser el piso de conversación de paritarias? Y yo pienso que va a ser como mínimo de un 35%. Un 35% de negociación. Pero así arranca la negociación. Y me parece que va a ser así, porque si bien es cierto que el año 2015 terminamos con una inflación del 26%, lo cierto que con la aceleración que hubo en los precios de la canasta básica en los primeros 15 días de diciembre del año pasado, que se mantienen ahora este año. A eso agréguele la quita de subsidios que se van a producir paulatinamente en la energía eléctrica en el área de la Ciudad de Buenos Aires y con Urbano bonaerense, en el gas natural en todo el país. A eso agréguele el aumento en el precio de los medicamentos que llevaron a cabo los laboratorios. No nos olvidemos que un mes antes de finalizar el gobierno anterior había autorizado un aumento promedio del 3% en el precio de los medicamentos. Pero resulta que luego aumentaron entre un 5% y un 20%. ¡Gracias!